El núcleo de la Tierra ahora gira más despacio, ¿debemos preocuparnos por ello? Según un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista Nature Geoscience por los geofísicos chinos Song Shandong y Yanji, se indica que el núcleo de la Tierra se habría frenado e incluso este estaría rotando en sentido contrario a la superficie. Se llegó a esta conclusión a raíz del estudio de las ondas sísmicas registradas desde 1960 al 2021, de dos puntos alejados de la Tierra, Alaska y las Islas Sandwich del Sur, que se ubican cerca de la Antártida. Es posible que esto influya en la velocidad a la que gira la Tierra, algunos leves cambios en la duración de los días y su comportamiento magnético, aunque se requiere de mayores estudios para poder afirmarlo con mayor certeza. Según el geofísico Song Shandong, de la Universidad de Pekín, en China, uno de los autores del estudio, es evidente que el núcleo de la Tierra ha estado girando más rápido que la superficie, pero alrededor del 2009 se detuvo. El núcleo terrestre es una esfera compuesta por hierro y níquel, tiene un radio de 1.221 kilómetros y su temperatura se compara con la del Sol, porque tiene 5.400 grados Celsius y el Sol tiene una temperatura de 5.700 grados Celsius. Asimismo, el núcleo está rodeado por una capa gruesa de metales en estado líquido, conocida como núcleo externo. La comprensión de cómo rota el núcleo exactamente ha sido objeto de debate entre científicos durante décadas. Y con este estudio reciente, los científicos chinos proponen la teoría de que el centro de la Tierra gire en una dirección y luego en la otra en ciclos de casi 70 años. De acuerdo a la publicación científica, estos podrían desvelar muchos misterios de la Tierra profunda, incluyendo el papel que afega el núcleo interno en el mantenimiento del campo magnético del planeta y su velocidad de rotación y, por lo tanto, la duración de un día. Hasta el momento, existen muchos estudios acerca de este fenómeno planetario y aún no se ha llegado a un consenso. Según la prestigiosa revista Nature, en 1996, los expertos Chan Dong-sung y Paul Richards llegaron a la conclusión de que el núcleo de la Tierra gira más rápido que el manto, esto tras haber estudiado terremotos que se originaron en la misma región durante tres décadas. Estudios posteriores llegaron a la conclusión de que el núcleo gira más rápido que el manto, en aproximadamente una décima de grado por año, pero otra investigación indica que la superrotación ocurre principalmente en periodos distintos en lugar de ser un fenómeno continuo y constante. Mientras tanto, para otros científicos, la superrotación no existe y que los tiempos de viaje de los terremotos son ocasionados por cambios físicos en el núcleo. Por otro lado, en junio del 2022, los investigadores John Vidal y Wei Wang usaron datos de ondas sísmicas generadas por explosiones de pruebas nucleares estadounidenses entre 1969 y 1971, e informaron que entre esos años el núcleo interno de la Tierra habría rotado más lentamente que el manto. Y se menciona que después de 1971 se aceleró y comenzó a girar en exceso. En el artículo publicado por Nature, los investigadores afirman que el estudio publicado en Nature Geoscience es solo la última entrega de un esfuerzo prolongado para explicar la rotación inusual del núcleo interno, y es posible que no sea la última palabra al respecto. Además, aclararon que aún quedan muchas preguntas por resolver. Esto ha sido todo por ahora, nos vemos en un próximo video. No olvides dejarme un me gusta y suscribirte al canal, que me ayudas muchísimo para seguir creando videos. Muchas gracias y hasta pronto.